Marvin Gómez, comerciante del barrio central de Bluefields, informó que está abasteciendo su negocio con frutas con mayor demanda en esta temporada como mangos, jocotes, sandía y melón. Y estamos recibiendo carga hoy, podemos mostrarles lo que les podemos ofrecer a la población. Hoy nos tenemos el melón, nos acaba de venir el melón grande, hermoso, bien dulce, de masaya el melón. Tenemos el jocote para la víspera de la semana santa para el almíbar, tenemos el mango maduro, tenemos mango verde, también tenemos bananitos y los acaban de venir lo que es el dulce para el almíbar. Tenemos el melón a 60 y a 70 córdobas dependiendo del tamaño. Tenemos el bananito que es normalmente común aquí en la costa a 30 córdobas la docena. Tenemos lo que es el manguito a 3 por 20, el mango verde, 10 córdobas y los acaba de venir lo que es el níspero, que es una fruta dulce que a muchas personas le encanta. ¿Cómo es la demanda de la población? Bueno, en comparación a otros años aquí en este punto donde Don Balto no se ha dejado de vender su poquito. Claro que sí, la población los está apoyando. No en grande como a otros años, pero sí se está viniendo a la población. ¿Este año está más baja la venta? Bueno, eso es para diferentes tipos de personas, de negociantes, que ellos venden sus productos. Entonces las personas llegan a un punto, compran más que otro, otros compran menos. Entonces eso viene a tender a una, ¿cómo le puedo decir? Una diferencia. Que unos compran más, otros compran menos. A nosotros pues gracias a Dios la población nos está apoyando, está regular la venta hasta más o menos. Le hacemos el llamado, la invitación a toda la población costeña que pueden bajar aquí a la central, pueden observar los productos que les ofrecemos, hay precios accesibles para todas las personas. Sé que pueden gustarle algo de lo que tenemos aquí en fruta y pues esperamos los sigan apoyando de la manera que lo están haciendo.